a partir de este modo de expresión, este arte o como su acuerdo se le llame. Creo que hoy al poder le molesta más la rigurosidad de los datos o la seriedad que el humor. Y creo que el humor tendría que dar una vuelta de tuerca, tendríamos que dar una vuelta de tuerca y volvernos más veraces, más rigurosos y más sangrientos en todo caso. Porque así payasos no nos va a ir bien. Vamos a hacer un consumo de dos horas y ahora con las redes peor, diez minutos. Y entonces nos vamos a hacer absolutamente inocuos. Ya no va a existir más aquel dibujo, aquel comentario, aquella actuación que te deja vibrando varios días. Fijate que lo que le molesta al poder son los datos ciertos. Tanto que ahora ya han inventado, desde el poder han inventado las fake news, es decir, las noticias mentirosas y las mandan como verdaderas, a ver cómo pica la gente. Luego ya no somos sujetos, no somos la gente civilizada, consumista, de rigor, de seriedad, sino que consumen cualquier porquería, la repetimos y después te dicen, Ah, no era una fake news, no era una noticia mentirosa y ya se acepta la noticia mentirosa. Es más, Trump ganó gracias a muchas noticias mentirosas. Que mismo él propaló, o su equipo de campaña propaló, y lo estamos viendo en casi todos los poderes de Latinoamérica, que no sé yo, Temer, Macri, cualquiera de ellos lanzan datos desde los diarios, desde lugares sagrados de la verdad, ya no desde la tribuna del jefe de gabinete, sino desde los lugares incuestionables de ciertos medios, ya te tiran noticias mentirosas que duran lo que dura el consumo internético, ya por ahí no se imprime tanto. Quizás se testea a la gente durante el día con esas fake news, y después inmediatamente se prueba lo contrario, se la aborda y no se le imprime en todo caso. Bueno, ¿cómo carajo reaccionamos nosotros ante eso, no? Nosotros que hemos vivido siempre de reírnos de las noticias verdaderas, ¿cómo nos reímos ahora de las noticias falsas? Sí, antes, para ver este mundo de periodismo y entretenimiento, fíjense, y estaría bueno habilitar tres, cuatro preguntas, ya incluso, no, dudo que tengamos dos, pero no importa, que los programas periodísticos, digamos, el humor empezó a ser parte, antes el humor, bueno, estaba bien, entraba la red, está, entonces yo estaba en la red, venía Bartolito, ahora el periodista Canchero y Gracioso, ya se chiste, y el productor de noticieros también, y el relator de fútbol también, entonces, esto no es una queja, es simplemente lo que ocurre, el humor se empezó a diluir en todas las actividades, y entonces se mezcla más todavía, el de política también opina el vestuario, el que hace el vestuario de Colón en Unión, habla de política, y también todavía estamos en un batido, donde es verdad que la opinión de cualquiera vale, lo cual no quiere decir que sea certera, que si yo tengo, me van a operar de un riñón, y viene el quiosquero y me dice, no, yo no cortaría a él, y bueno, mirá, un poco más sobre el quiosquero, que hasta el cirujano, que en mi opinión no vale, y bueno, me parece que hay que respetárselo, y bueno, bueno, entonces para hacer consenso, dice, vamos a cortar un cacho de riñón, como dice el quiosquero, que la opinión de todos vale, porque todas las voces valen, todas las voces pueden opinar y decir, ante el señor Ignacio, está muy bien, una opinión, el señor gusta de sodomizar perro, bueno, es una forma de la vida, vale, entonces en este consenso, pasamos de los humoristas criados, en el cerceramiento de la palabra, pasamos una donde cualquiera dice cualquier cosa, y vale, o vale una noticia, o sea, se pasó de contener la palabra, a liberarla de una manera, en donde se opina, no porque tenés algo para opinar, sino porque hay una oportunidad de opinar, y uno no puede en algo no opinar, y hay una obligación también de tener una opinión sobre las cosas, y en dos minutos aparece un tipo y te dice, ¿qué opina del endeudamiento? y vos tenés que tener una posición, por ahí no entendés cómo, pero vos tenés que tener una posición, porque si no sos un tibio de mierda, rápidamente, dos minutos, lucha amada en Latinoamérica, ¿qué opina? ¿está bien o mal? no hay alguna cosa para pensar, no, 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 ya, ya, ya no va, entonces en estas cosas, en esta velocidad de titulares, terminamos pensando titulares, tuvimos frases todo el tiempo, vivimos con frases, como en la moto la carrocería son vos, entonces ya es una definición, no hay que tener moto, o si, dice el tipo, pero mirá que el tipo que sube moto, es un tipo que acepta que en la carrocería, y ya, firmó un pacto con la muerte, todo el tiempo estamos como en definiciones cortas, bueno, tenemos unos minutos más, Miguel, esto lo metimos en dibujos, ¿cuántos dibujos hay? dos más, ¿no? o este y uno más, ¿quién? tiramos un par de preguntas, antes que, si, acá el amigo Geritles, ¿sí? el asunto es que todos opinan, un medio, todo el mundo hace que no va, pasen bien, no llevan, yo creo que sea, ¿no? ¿dónde llega? llegar, no necesito opinar, no, 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 espera que lo se hiciera, está claro, con este asunto, de que todos, todos los que, están en los medios, hacen humor, y también relacionados con el tema de los, de los memes, que, digamos, que se multiplican en las redes, ¿eso obliga al humorista profesional a dar una vuelta a todo el canal? yo creo que sí porque porque más que obliga uno tiene la necesidad de ser más original o de seguir es como que te eleva el piné ¿cuál es la diferencia entre una meme y un chabón que antes lo teníamos nazado con tantos chistes que ahora conocemos desconocidos no es un sistema de fama sino que nos puede llegar un contenido de otro tipo de un contador de chistes de asado pero que vive en la Patagonia y no sabemos por qué nos enteramos, entonces ahí sí como esta competencia hoy hablamos con Miguel de si hay 20.000 tipos que hacen memes si uno hace una buena cada 8 años nos asegura que todos los días va a haber 2 o 3 buenas porque hay 20.000 o más, ¿cuánta gente está haciendo memes? entonces es como un gran cerebro compaginado en donde aparece la misma gente selecciona lo mejor de ese gran cerebro esas 50 si nosotros pusiéramos una lata ahí ahora ¿no? eso es el chiste y vamos los humoristas jamás en mi escocie le tenemos que tirar la lata y vamos a tardar un rato ahora si yo le doy una piedra a cada uno de ustedes le doy una lata por ahí no se sabe que la volteó la lata pero la volteamos seguro porque tiramos 200 piedras al mismo tiempo algunas le van a pegar es como tirar con fusil nos protecciona el humor tiramos con fusil y en internet irá con escopeta porque por cada meme que está buena te comiste 27 o cuántas un montón que sí pero la misma gente te la va filtrando yo no creo que no me quejo de eso en todo caso digo bueno cuál sigue siendo mi originalidad o mi trabajo para estar por arriba de esa media que haga que evidentemente alguien elija pagarme o yo vivir de esto todos tocamos un montón ¿de cuánto toca la guitarra acá? a la mierda un poco en otro lado me funciona mal violinita entonces voy a decir claro obviamente en el recorte en esta lógica de mercado si un tipo dice quiero agarrar por qué ahora chata tengo 500 mangos quiero ir ahí sentarme ahí tomarme unos vinos que alguien me toque el violino si mirá yo ya tengo el violino acá vos te harás 500 mangos si digo guitarras hay 3 o 4 si digo alguien que me sirve se sube el tono y dice 500 mangos te sirvo toda la noche o sea en esa lógica de recorte tenemos que sí seguir como dice Miguel ofreciendo algo que esté por sobre aquello porque siempre lo hicimos siempre no por sobre aquello como superioridad sino algo que justifique esa búsqueda en la cual sucede que hay un montón de cordobeses que son graciosos pero la gente lo va a ver a cacho Buenaventura no es que suba un cordobés bueno hay un efecto en Buenos Aires que conseguirse un cordobés para su humor ya es una garantía por esta imagen que tiene usted de tener un humor cordobés pero no hay humor patagónico humor santuanino pero hay humor cordobés como hay humor cordobés y humor judío no hay si usted hay un tipo el humor musulmán de no 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 hay humor católico hay siquiera casi la ausencia del humor con Diego queríamos hacer películas porno para católicos era gente que se calentaba mucho y decía no mejor no y un plomero llegaba y la mina lo miraba y no el peluano nunca se agarrachaba pero estaban siempre a punto entonces creo que sí que hay una una cuestión ahí de como lo que dijo Miguel hay como un esfuerzo o una búsqueda hacia algo nuevo que precisamente es lo que uno no busca nada más por la vanidad de recortarse entre los demás sino por la necesidad de de hacer algo distinto es lo que nos pasa en que nos dictamos a esto hay un ejemplo no levanta la mano pero levanta el celular hay un ejemplo de humor político me parece hoy muy certero que por ahí les da consejo que vean que es en ese maldito diario El País de Madrid que no es un diario de consejo pero el humorista que se llama El Roto que es un tipo que es tremendamente sarcástico tiene un humor goyesco vendría a ser es decir se va al siglo XIX más o menos con un dibujo bastante goyesco también realista diciendo cosas muy sentencias muy morales y me parece que El Roto es un buen ejemplo de una reacción humorística hoy que no tenemos en la Argentina pero que también nos muestra una cara que se nos está pidiendo de alguna manera no sé si me lo pido a mí mismo o qué pero yo he observado y lo he hablado con algunos colegas que es que los humoristas somos moralistas de alguna manera son los últimos moralistas o por lo menos bastante moralistas porque cuando El Roto hace sus dibujos en contra de la monarquía o en contra de los bancos de España es un moralista no es que está riéndose de cualquier cosa de una cucharita y una banana no asocia libremente un humor dadaísta como pudo haber sido Gila o hay ejemplos del absurdo maravillosos no el tipo está en el diario del establishment con careta progre en el país el tipo está haciendo el humor posible hoy en España y entonces qué pasa cuando se nos corre esa cosa todos manejan el humor todos manejan la forma del humor en las redes de manera anónima como novelatoria o sea ese chiste pero nadie lo firma y nosotros los que firmamos vamos a terminar siendo los moralistas los que tenemos en nuestras espaldas el denunciar los responsables del mal del mal público y tratar de defender el bien público la verdad es un yo me veo a mí mismo con esa banderola con esa carnet y me deprime pero yo me dije no, no hay otra cosa porque los medios están dejando bueno eso inerme al ciudadano nosotros parece que somos más ciudadanos que nunca en ese sentido en el término de que nos hemos ejercitado piensen que somos profesionales laburantes estamos todo el tiempo pensando en esto desde qué sé yo qué edad estamos pensando mecanismos y maneras y formas distintas de decir de criticar de ver la mosca en la sopa de ver siempre la... o por lo menos darle un sentido a lo que hacemos y ver si es criticar o apoyar o lo que sea pero darle un sentido ¿no? claro verlo distinto ver la manera cubita de lo que es cada vez más esta realidad que representa el periodismo por lo menos esto que dicen que es la realidad no es la realidad es una realidad porque nosotros tenemos los artistas en todo caso nosotros cada uno como autores tendríamos que mostrar las diferentes realidades y de qué manera bueno primero si uno muestra su propia realidad está mostrando una subjetividad no está diciendo yo soy el que tiene la mirada objetiva no es una manera subjetiva de ver y creo que la manera subjetiva de ver en esta en esta dictadura del realismo de la realidad me parece que es lo más honesto que podemos presentar y a veces van a cobrarse cosas morales humorales amorales inmorales pero lo que la gente debería seguir lo que nosotros deberíamos seguir es a autores y en ese autor saber que ese autor no contrabandea ideología sino que ese autor es así viste gila el roto es así el de derecha es así y no te van a vender otra cosa me parece que en eso también el arte hoy es moral sí sobre todo en el periodismo sentimos que la independencia la objetividad que esa que si hablamos 20 años no se la podemos asignar a nadie estamos pensando ya te digo bueno no me vendas más con el encuentro de la objetividad por lo menos decime quien sos qué pensás más que dibujármela de sentido común hacemos una pregunta más del señor otra más después hacemos un repaso de los dibujos de Miguel y nos va con un aplausómetro como para determinar y repasar cada uno de los dibujos señor yo digo la dificultad que tienen ustedes para encontrar la realidad ¿no será que lo que se dice informa desinforma para los medios? sí sí pero también ahí justo lo que vos decís vos fijaste que el humorista de actualidad más que ver como dice una perspectiva histórica la perspectiva histórica también incluye la vida cotidiana lo que vemos todos los días tu realidad la que vos tenés a dos metros la de tu familia tus hijos lo que les pasa a ellos pero cuando tenemos que hacer el humor político de actualidad tenemos que elaborar sobre sobre esa realidad que está agendada que es lo importante que más que desinformar es informar de determinadas cosas de lo que se debe hablar entonces un día estamos hablando todo el aborto todo el día estamos hablando todo de esto entonces me parece y decís che ¿qué pasa? ¿no es importante tal tema durante todo el año o va a ser el jueves y el miércoles la semana que viene? y no se habla más de eso o sea son esos momentos que estamos todo el tiempo girando sobre operaciones políticas se habla de esto para tal cosa se habla de esto para el otro porque aparecen oportunidades de hablar los temas son importantes el tema del aborto es como es importante todo el año no cuando hay una manifestación o pasa algo cualquier tema digo este por decir alguno ¿no? la desocupación lo primero no cuando aparece el índice del INDEC o el coso sobre la desocupación para el tipo que está desempleado el problema de la desocupación no es cuando habla Nelson Castro de la desocupación o sea hoy que está sin laburo entonces se mezcla esta super realidad entonces si trabajamos sobre eso no hacemos más que repetir esa super realidad por ahí más político o podría ser hacer un humor sobre lo que nos pasa alrededor y vemos que nos pasa alrededor aún sea una realidad por lo menos hasta regional yo no voy a ver las cosas en la Argentina de la misma manera que la ve un bujeño que la ve un cordobés que la ve el otro día estuve en Santa Fe y claro cuando uno quiere entender la política Santa Fe aparecen los socialistas y uno viene con el módulo nacional de la capital donde están este el otro y ya está y acá están los socialistas entonces la mirada es distinta no vos tenés que te tienen que dar un manual el peronismo lo mismo te tienen que dar un manual el peronismo en cada provincia chico ¿cómo es? que acá y dicen no, mirá acá hay alianza pero allá no pero si acá no, pero están pedidos allá no ¿cómo es eso? y vamos y esta tiberrena se ve de Santa Fe entonces en todos esos módulos nosotros tenemos como una manera de llegar que después cambia todo el tiempo si vos vas mañana a la puna y hay un un catalán vos te vas a parecer más catalán que un collas o no es así estamos cruzados de distintas maneras las miradas no es ¿qué es la mirada argentina? muchas veces los porteños confundimos los argentinos con los porteños ¿viste? o hacemos cosas los argentinos somos así y decís que antes todo el mundo vive en Corrientes y Callao boludo no hay 40 millones de personas que viven en Corrientes y Callao para no vivir argentinos es el susteado entonces esas miradas que tenemos fragmentadas que en el momento las queremos totalizar es esa realidad confundimos lo que nos cuentan que es la realidad la realidad que están contando que puede ser cierta también porque el mejor truco de la mentira es que tiene un pedazo de la verdad cuando dan los Martín Fierro ¿ustedes suponen que hay premios comprados en los Martín Fierro? sí sí pero no todos porque si fueran todos comprados pero los verdaderos justifican los comprados no hay que se lo venden a todos hay gente que no tiene plata incluso para comprar uno tendría de verdad lo digo entonces obviamente en medio de toda esa batata y se venden el 30% se venden y los que están bien dados justifican a nosotros yo tengo más cosas para hablar de el invento yo lo cambié por unos remis que tenía un Duna con gas una más y repasamos el dibujo porque van a perder que cerrar dos dos allá primero sí yo puedo pensar que en tiempo las realidades están ignoradas y es que estamos en la restante el humor de la gente como una cosa seria y me parece que el deseo en este momento de este espacio para muchos es un oxígeno el chiste de la situación del humor que pone en evidencia que pone en evidencia una verdad el humor como un criterio de la verdad no hay ningún gradóxico de esto pero yo escucho lo que están hablando y lo veo como preocupado con el orden del humor porque parece que en el cambio que lo perdí bueno nos drogamos pero bien no pero en verdad lo que decís pero vos fíjate hoy Miguel daba un ejemplo no dice gente clara ya es un chiste no pero hoy Miguel hoy Miguel me daba un ejemplo lo de la familia que decían te acordás en el bar no? claro en el nota si te estudias a maquilar vos no? no? no lo agarrás siempre girado en un momento bueno te acordás que buena chilo muchas veces muchas veces vivimos vivimos una situación de gran acuerdo hipócrita en una familia con amigos y el chiste el humor es la manera de acercarse a la verdad uno empieza hasta diciéndolo en broma viste con los amigos hay como un rodeo entonces y a veces en un chiste se revela una verdad que nadie pudo decir de una manera en serio y aparece en el chiste ¿sí? Freud decía después de o sea que ¿no? Freud no era no era así una cita de ese chiste Freud decía que te ahora te dicta Freud entonces entonces sí es verdad a veces parece que el humor es un refugio por lo menos de no podemos no decir la verdad haciendo chiste o sea por los chistes nos distraccionamos haciendo porque también tiene ese doble con los chistes te podría hacer el boludo o con los chistes puedes decir la verdad estamos como desconfiando del territorio serio de la narración de la realidad porque está todo el tiempo operado por noticias falsas intereses entonces ya desconfiamos uno abre el diario con desconfianza ya quiere saber quiere saber quién es el diario quién trabaja ahí quién es la recepcionista todo dame toda la filiación ¿de dónde viene el periodista? ¿de qué medios anteriores? la historia del tipo que te viene en gráfica con los vigili empieza a hacer unas relaciones entonces sí es verdad que aparece ese lugar de seriedad de la humorista ¿por qué no es el humorista? es que él habla de ese lugar de la moral ¿no? de ese lugar que ha hecho sí sí porque el humorista está todo el tiempo mirando lo que anda mal sí el humorista está mirando lo que falla está ahí por mierda es que lo mismo con un plato de sonaje a Niki Bainilla antes que el presidente o sea un presidente que le coge personas no pero sí racismo hay pero por ahí va sí racismo hay bueno por eso no es no negarlo y por ahí mostrarlo de una manera humorística fue más fácil que ponerse a hablar del tema porque también el humor como dice Miguel no me da el dato duro lo está jodiendo puede ser verdad puede ser mentira no puede ser las dos cosas es lo inagarrable del humor que no sabe cómo viene esto lo está diciendo ¿vieron cuando uno dice esto me lo está diciendo ¿joda o en serio? y por eso son las dos cosas está en jodas pero es en serio bueno Miguel vamos a hacer un repaso los dibujos mientras termina uno hay una pregunta más y yo cerramos acá el señor ¿viste el país de boludos? no ¿viste John Oliver? no ok también vamos a ir son periodistas, humoristas ah, ah, sí que son todos derivados de un John Oliver fue columnista de otro antes sí es inglés ¿cómo se llama? no sé cómo se llama pero viene a ser como una especie de noticia rebelde ¿no? claro ¿de dónde? los yanquis hay un argentino que se llama parís de boludos ah, no lo vi lo voy a buscar a mí me gusta bueno, dale lo voy a mirar busca esta mecha entre el humorista y el periodista y como tratando de legitimarse como periodista haciendo chistes claro también está bueno sí sí es más el humor al ser confundido como un síntoma de inteligencia yo conozco un montón de gente graciosa y pelotuda y gente inteligente que es seria pero usted ahí tiene humor es inteligente no, no entonces se busca apropiar el humor como la cosa canchera simpática y después te mandan una verdura por abajo tremenda pero digo voy a mirar bueno Miguel una pregunta más o se hace bien a usted una más acá sí ah, perdón pero gracias según lo que vos explicabas a veces el humor político quedó condicionado por la actualidad tan condicionado por la actualidad que por ahí cambiaba el estilo de un presidente y ya no se podía ese humor no podía seguir existiendo o bueno o lo de la revista humor que uno hubiera querido que siguiera pero bueno cuando terminó la dictadura después ya más o menos lamentablemente no pudo seguir existiendo pero yo me preguntaba ¿cómo se puede romper con eso? ¿de qué se debería reír el humor político o si debería preocupizar más en los temas de la política digamos como por ahí haces vos o tal vez el tema de la caricatura la caricatura digamos se queda en la superficie estos imitadores que decías vos que imitan fotográficamente digamos al político pero que de pronto no pueden hacer un personaje de un político sin la caricatura digamos como para no darte otro ejemplo el programa este norteamericano en la medianoche que a veces hace imitaciones de Obama pero el tipo no se parece a Obama y habla con frases sentenciosas y es muy gracioso pero eso digamos es otro tipo de humor eso no sé si sería tan fácil que quede desactualizado a ver más o menos lo que decís vos que humor se debería hacer o yo no estoy hablando mal de que alguien imite a Luis Zamora que sea gracioso no imitar a Luis juez es más jodido porque el tipo es gracioso no de verdad lo digo como se parece muy gracioso que el de mi juez digo en las formas del tipo ¿no? yo a mi si me ocurre ahora la verdad que el humor político que está todo el tiempo hablando de diferentes administraciones o en diferentes momentos tienen el mismo tiempo que tiene la como dijiste vos acompaña a ese presidente y el humor que tuvo ese presidente ¿no? el humor sobre Menem y la peruca Cristina y la carterita de Louis Vuitton y Macri y si se comió un bigote una vez son esas esas cosas pero no parece yo también me pretendo un humor político que cuestione por qué las cosas siguen siendo así pero no echándole a la clase política ¿cuál es nuestro comportamiento? porque si somos felices de esta manera si nos pasamos aceptando un montón de cosas la forma en que estudiamos laburamos nos esforzamos nos cambian el escenario cada rato ya es un tiempo de un humor político sobre uno ¿cómo es que yo vivo así? si me gusta vivir la vida que tengo me gusta me parece justa o sea más allá de criticar una acción o no es decir que sigo siendo un lugar donde hay pibes que se encargan de hambre o terminan afanando porque no tienen otra manera de sobrevivir bueno ahí quizás de decir che no será un poquito más profundo el humor político que estamos siempre sobre la farándula o este rebote que ocurre por arriba de la cuestión bueno Miguel si de acá ya me están pidiendo una manera bastante grosera se me dijo cortala boludo no ahí ahí la cámara es un espectículo oscura pero no lo acepto porque es mi amigo está muy bueno muy lindo bien la realidad la feria de hilo en un puente pues buenísimo bueno a veces es eso es más un pindy claro ahora que no lo me caigo y uno no sabe si pindy es que larga todo vacío todos caeremos adentro del pindy un día chulo que pindy vomita claro bueno este es un pindy curso ahí no tengo nada para decir mejor dicho cortale y gracias la verdad ah que bueno don flor dice tipo no sabemos don flor el músico el sexo bueno la verdad por ahí a veces algunos chistes sobre sexo porque lo mejor es tenerlo más que andar así de hecho generalmente uno hace chistes sobre lo que tiene refinido si están garchando nadie se pone a contar cuentos de tres cojes ¿no? bueno esto es un cartel que vamos a poner con un cliente ¿hay visitas turísticas? como la ruta del papa ya claro bueno la ruta del papa Gracias. Muchas gracias. Gracias.